Segunda media hora del programa, gracias como siempre por la sintonía, volvemos. Estamos preguntándonos si estamos indefensos ante una situación, una situación como la que tengo aquí atrás, la del coronavirus. Y cuando hablo de indefensión me refiero a muchas indefensiones, no solo a la indefensión que puede ser viniendo de política, sino la indefensión inclusive desde el razonamiento que tenemos. El otro día alguien me decía no, nosotros somos más fuertes porque comemos chuño, entonces dice que no nos vamos a enfermar. Otro señor dice solamente por la noche sale el virus. Otros dicen este es un tema político. Entonces todo eso nos genera una indefensión o no, es la pregunta del millón. Así que voy, Waldo, estamos indefensos así por toda esta serie de repente de errores los errores, perdón, las medidas políticas son las adecuadas. A ver, este es un problema que vino de afuera. Así es. Entonces por eso no tiene sentido politizarlo internamente. Pero a mayor información, menor ignorancia, menor especulación, menor temor y mayor grado de conciencia. Hacemos con esta gente que dice en el trópico de Cochabamba, no, 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 este es un tema político, la señora Áñez se está inventando, nosotros no vamos a acabar. Por eso. Algunos de ellos están hablando conscientemente, es decir, no son ignorantes, saben del problema, pero están priorizando lo político y ahí están demostrando su... Su antihumanismo, su egoísmo, ¿no? Es mezclado con soberbia. Casi lo mismo que está haciendo Evo en estos momentos. Pero hay en la misma gente del Chaparri, obviamente que hay gente, no se puede generalizar y hay gente que está tomando sus previsiones. Por tanto, lo que dicen los dirigentes afines al MAS no es el reflejo completo de toda la región del trópico Cochabambino. La mayoría está tomando sus previsiones y sabe que se puede morir si es que no hace lo que se le está diciendo que haga. Entonces hay que tomarlo ahí, no, no, como está. Menos mal Bolivia, esto había un estado marginal y esto parece paradójico en este momento. Es como cuando las crisis económicas grandes, ¿no es cierto? A veces no le llega a Bolivia por su grado de marginalidad. Pero no hay que confiarse porque tampoco es una isla y tenemos que estar conscientes que los casos reducidos todavía de coronavirus que se han dado en Bolivia, no sé si el 100% o el 99%, se han producido por gente que estuvo afuera y que llegó acá, se contagió afuera y llegó acá. Pero entonces, si esa es la situación, hay que ver fundamentalmente evitar traer o llevar de la calle a tu casa el virus. Entonces, ahí ya se trata de tomar previsiones internas. Por ejemplo, y en eso las mujeres siempre son más disciplinadas que los varones. Mi mujer lo que ha hecho es ahora nos obliga a sacarnos los zapatos antes de entrar a la casa. O sea, nosotros tenemos, si tú quieres, dos pares. Zapatos, ropa y lavarse las manos. Todo lo que está, con lo que llegamos está afuera y adentro tenemos otra vestimenta. Entonces, son medidas caseras, pero muy efectivas. Y tomar en las noches algo con limón. Alcalinizar el cuerpo, ¿no? Todo eso son, reitero, no son difíciles, no son caras, no son medidas costosas, pero son tan efectivas. Entonces, si bien estamos aprendiendo en el camino, porque nos ha pescado, valga la palabra, en calzoncillos este problema, por nuestra falta de experiencia, pero estamos respondiendo bien. No se trata también de autoflagelarnos. Ayer ha sido impactante, impactante lo que ha sucedido en la noche, ¿no? Entonces, reivindicando esa mentalidad colectiva que quiere sobrevivir al problema y que quiere que la menor cantidad posible de afectados, mejor si no hay ni un muerto, yo creo que de aquí a un tiempo vamos a autoevaluarnos y decir, respondimos bien, respondimos bien en forma colectiva. Eso es lo importante. Qué bueno, sí, tienes razón. Qué lindo verlo de esa manera. Mira, las medidas que se han tomado, Valkyria, ¿son las más adecuadas? Mira, yo veo, por ejemplo, este señor que dice, porque dice que este virus solamente sale por la noche, ¿no? Y claro, cualquiera, en un razonamiento lógico, pensaría eso. Claro. Porque todo el día estamos metidos en el minibús, 50 personas, empujándonos, haciendo fila, más bien ahora mucho más, porque como tenemos menos tiempo, entonces tenemos que acelerar nuestras actividades, todos estamos aglomerados unos sobre otros. Todos, claro, y a partir de la noche ya todos en su casa. Es lógico el razonamiento. ¿Son medidas adecuadas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un protocolo general para estos casos. Cuando se oye de que va a haber una pandemia, normalmente empieza en una aldea con 20 contagiados y luego el informe de que alguien ha muerto, entonces las autoridades recién se informan y empiezan a hacer las políticas. En esas políticas, lo primero que tiene que hacer un gobernante es verificar si está preparado físicamente con todo para una posible epidemia y después pandemia. Como nosotros. Si tiene respiradores, si tiene hospitales, si tiene enfermeros, guantes, ¿no? No hay nada aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y no viene de este gobierno, viene de anteriores gobiernos. De siempre, ¿no? De siempre, sí. Luego, enseguida, tiene que verificar cuántos enfermos hay y la prevención. La prevención, pero no tiene que ser una prevención paulatina que no afecte a las economías. Aparentemente lo está haciendo bien, pero está fallando en las fronteras. Ahora, la gente tiene que estar informada que para prevenir una pandemia se van a limitar ciertos derechos humanos, como el desplazamiento, la comunicación, una serie de cosas. Hasta el momento, yo veo que si hubiera una falla, pero tienen que revisar en los protocolos, serían el control de cómo ingresan personas ajenas, ¿no? Casos internados. En La Paz, ahora hay una señorita que ha llegado de Madrid hace 15 días. ¿Ah, sí? Ya hay un caso confirmado en La Paz de coronavirus y es importado. Entonces, ahora, si tenemos ya un caso, ya no puede ser solamente hasta la una. Vamos a llegar paulatinamente, como en otros países, a una cuarentena absoluta. Entonces, el gobierno se tiene que ir preparando. Y también un control zonal. La alcaldía tiene que formar comités. La prefectura tiene que ir por otros lados donde la alcaldía no va a alcanzar en área rural. Tienen que haber comités, llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp, quién está resfriado, cuál es su síntoma, qué necesita. Yo creo que en esa parte el gobierno municipal tiene que empezar a funcionar mejor. No ha habido una actividad de su parte. No, y las fronteras ya, yo creo que los viajes ya se van a relimitar. Pero, y lo que dice Waldo, ¿no? Esa es la parte externa, porque la autoridad no nos va a cuidar, no son nuestros enfermeros de cabecera. Somos nosotros, como la esposa de Waldo, que van a tomar todas las previsiones. No sé si nuestro pueblo, la gente con menos recursos está en capacidad de hacer eso. ¿Quién diría, no? Las medidas. Tanto hemos reclamado la práctica rentista que tenía el anterior gobierno de bonos y de bonos. Y en determinado momento, pues no quedó más remedio que echar mano de aquello, pero un acto más bien de solidaridad, bonos y afortunadamente otro tipo de medidas. Yo creo que no hay que caer en el pesimismo o en el paternalismo de decir, la gente sin recursos humanos no sé qué va a hacer, sin recursos económicos no sé qué va a hacer. Todos somos, de alguna manera, iguales en el mundo y subestimamos, primero, que la gente pobre, la gente rica, la gente de clase media, hay tontos, hay inteligentes, hay buenos y hay malos. Es transversal. No somos diferentes ni por raza, ni por cuánto plato tienes en el bolsillo, ni siquiera por la educación. El sentido común es transversal en el ser humano. En la medida que la crisis se vaya agudizando y haya que hacer cuarentena absoluta, la solidaridad irá creciendo, compartir el pan seguirá haciendo algo más común. Mientras más necesidades tienes, más solidario te vuelves y los seres humanos nos organizamos en función a eso. Esta medida del bondo de 500 bolivianos es muy útil para la gente de menos recursos, que le va a llegar directamente para poder tener para la comida, para lo básico. Entonces, yo creo que en las mayores crisis vamos a ver lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo peor es esta gente, como hemos visto en los medios, que acabas de describir hace un rato, que lo que quiere es, ay, mira, va a haber pánico, va a haber crisis. Vamos a aprovechar esto para que lo extrañen al Evo y le echamos la culpa a esta señora. Entonces, tú dices que esto es político. Tú dices que va a pasar todo y que gente con la mayor oscuridad, con la mayor egoísmo, solo buscando su interés político, va a querer aprovechar el caos para generar más caos porque se siente que va a beneficiarse de ese caos. Eso va a pasar porque ya ha pasado esos dos días que hemos visto de crisis en el país. Los bolivianos estaban todos en una solidaridad total, pero han venido los más oscuros a querer aprovechar. ¿Cómo es el antídoto ante esto? Porque cuando tú estás tomando medidas para enfrentar esto, ah, no haremos esto porque los demás se van a aprovechar así. Olvidémonos que el más existe, olvidemos que esta gente que quiere aprovecharse del caos existe. Llamemos a los jóvenes, estudiantes de medicina, a que sean un ejército de ayuda y de solidaridad en el país, los más jóvenes, los menos vulnerables ante esta. Correcto, los menos vulnerables. Que un ejército que no solo sean los militares y los policías que los van a tildar para aprovecharse de que ellos son los que están reprimiendo cualquier cosa, sino que sean jóvenes y que sea una sociedad articulada y junta, sin generar masas, sin romper los protocolos de seguridad biológica. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos ahora es unirnos. Estamos en una era que no es un tema de presidenta o de alcalde o de prefecto, de gobernador. Es una era de todos. Entonces, esta discusión entre la presidenta y la alcaldesa surge porque creen que es un líder el que tiene que resolver el problema. Y no es así. Hoy día ese líder sin los científicos, sin los médicos, sin los policías, sin los militares y sin toda la sociedad organizada contribuyendo, no tiene ningún valor. O sea, ser líder hoy día sin unir al país. Hoy día necesitamos más que nunca una unidad nacional. Hay que llamar al Poder Legislativo, a la Copa, hay que llamar a todo el Poder Ejecutivo, hay que llamar a los militares, hay que llamar a los policías, hay que llamar a los médicos, hay que llamar a los estudiantes de medicina, hay que llamar a los alcaldes, hay que llamar a los gobernadores y decir, señores, más allá de nuestro color de cada equipo, hoy día es la selección nacional, tiene que jugar el partido más difícil por la sobrevivencia de los bolivianos. Lo que viene, y hay que ser alarmistas, porque yo no soy de los que creo que hay que ser diplomáticos, lo que viene es muy grave y lo que viene es, nos sobrepasa absolutamente nuestras capacidades de salud, nuestras capacidades de disciplina ante la ley, nuestras capacidades políticas de unidad, va a poner a prueba absolutamente todo y en todo somos débiles, entonces es realmente grave y lo que tenemos que hacer es decirnos la verdad en nuestra cara y si estamos exagerados y no es así, bienvenido, hemos sobreactuado en algo y lo hemos contenido, pero lo que no podemos hacer es subestimar lo que está pasando, esperar a que hayan 10 casos para recién hacer la cuarentena, para recién comenzar a tomar medidas, cuando ya nos va a sobrepasar, porque cuando no estamos nosotros en cuarentena, el virus se está expandiendo independiente, sin darnos cuenta, cuando ya nos damos cuenta que son muchos y entramos en cuarentena y ya era tarde. Sí, pero en este momento... Es importante, el efecto económico igual va a llegar, igual va a ser desastroso, el efecto económico... En el mundo en realidad, pero hay contradicciones muy fuertes, ayer se dio la instrucción de que solamente unos cuantos vehículos van a poder movilizarse, los medios de comunicación, este, las... ¿cómo se llaman? Las ambulancias, etcétera. Y esta mañana en el viceministerio de... ¿qué es? De Seguridad Ciudadana, había cientos de personas haciendo fila para sacar. Nosotros hemos mandado a nuestro personal para sacar el permiso para que se muevan nuestros periodistas en la movilidad y me llamaban y me decían, hay cien personas acá, una sobre otra, y nos acaban de decir, por favor, para que no se contaminen, por favor, sepárense de medio metro en medio metro. Pero era una contradicción, la gente se aglomera, el hecho de que se haya achicado las horas, no es que trabajan menos, sino es que todos salen para trabajar más y más rápido. Creo que hay todavía muchas contradicciones y si se tomó la medida, se debería tomar radicalmente, creo yo, no lo sé, tal vez es un error, pero por lo pronto no veo menos gente en las calles, no que en la mañana veo diez veces más gente y en la tarde ya nadie. No sé si estamos contradiciéndonos, Waldo. Yo insisto en que este es un aprendizaje, ¿no? Y quizás es preferible pecar por exceso a pecar por defecto en la línea, señalaba Andrés. Al final no perdemos nada exagerando, pero sí podemos perder mucho siendo insuficientes. Pero en este momento, en la mañana, toda la gente está en las calles. Claro, es que eso es lo que tiene que... Y multiplicada por diez en los lugares donde tramitan, en los lugares... Claro, pero es lo que tiene que regular ya las autoridades, vi en las redes sociales que en algunos países europeos, por ejemplo, hay filas, pero las filas están marcadas con distancias, además, ¿no? Necesarias entre una persona u otra. Que son tres metros lo que se ha dicho, ¿no? Se han señalado exactamente. Entonces puede hacerse esto. Yo sé que es improvisación, pero no satanicemos la improvisación frente a un problema que nos ha venido nuevo. Sí. Y entonces no le puedes culpar al gobierno que se improvisó. Lo importante es que lo haga. Lo importante es... Pero aquí está bien, todas las medidas están correctas, es positivo. O sea, no sé si serán perfectas, pero son oportunas. Pero ya son oportunas. Y lo que sí tiene que acontecer es la coordinación. Ahí está fallando, porque en función de lo que estábamos conversando, acá no tiene que haber protagonistas, no hay héroes, ¿no? En ese sentido, está en offside la controversia entre la alcaldesa y la presidenta, por ejemplo, ¿no? Y está completamente alejado del querer colectivo, las expresiones que se dan de algunos dirigentes del MAS en el Chapar, en fin. Pero todas estas inconductas se van a ir depurando, en la medida que vayamos perfeccionando nuestros procedimientos. Reitero, entonces, no le culpen a la autoridad de la improvisación, porque esto nos ha venido súbitamente y nadie tenía planificado. Tampoco podemos satanizar el hecho de que nuestros hospitales estén sin los recursos necesarios, porque es la historia de un Estado que siempre ha minimizado el tema de la salud. Oye, en la humanidad. Sí, se le ha dado más dinero a los militares, por ejemplo, que a la salud. Pero, de todas formas, lo importante es cómo reaccionamos en este momento. Y en ese sentido, debemos tratar de ser lo más obedientes posible sobre las medidas que se toman desde las instancias de autoridades. Pero, además, como decían acá, las autoridades no son nuestros médicos de cabecera. En cada familia tiene que haber su propia normativa protectiva, ¿no es cierto? Y ahí es fundamental los responsables de cada familia, para que especialmente los niños, en fin, no salgan de esos márgenes, ¿no? Y de repente vamos a tener que llegar a un aislamiento completo, digamos. Seguro. Pero si ese fuera el caso, con mayor razón las normas deben ser cumplidas. Bueno, pero igual una coordinación entre gobiernos tendría que existir. Absolutamente. ¿Cierto? Porque no puede ser que el gobierno municipal esté por un lado, mientras el gobierno departamental está por otro. Yo espero. Y eso ha estado sucediendo en Santa Cruz, por ejemplo. Por eso, esa reflexión o crítica que se está haciendo deberá ser humildemente asimilada por las autoridades aludidas y corregir en el camino. Hay muchas cosas que vamos a subsanar en el camino, pero hágamoslo lo más antes posible. Bueno, que esas células políticas de todos los partidos se aprovechen, tienen sus OTBs, ¿no? Organización Territorial. Ese es el momento de que funcionemos, ¿no? Las OTBs. Sí, preguntaremos cuántos niños tenemos, cuántos necesitamos. Cuántos adultos mayores. Mayores tenemos, que vendan los alcohol en gel, tomando en cuenta cuántas familias hay, para que no ocurra lo que ya ha pasado, ¿no? Si somos chiquititos, unos 11 millones de habitantes. Es como todo Wuhan, tenía 11 millones de habitantes. No, no, 50 millones de habitantes. Imagínate, cinco veces más. Bueno, que ese pequeño ser que estamos viendo, que es unicelular, no tiene cerebro, no nos puede vencer, ¿no? No nos puede vencer. Nosotros somos espirituales, tenemos valores, somos nobles, puede que alguna vez entremos en pánico y vayan corriendo a comprar más alcohol para ellos solitos, pero ya con una concientización, yo creo que somos buenos, ¿no? Además que esta mañana también leía otro artículo, me despierto muy temprano, y decía el artículo, y por fin vamos a tomar en cuenta que no importa que yo esté bien, lo importante es que el otro también esté bien, para que no me contagie. Para que no te levote. Cosa que no hacíamos antes, ¿no? Nosotros sí que nos importa el resto. Ahora tienes que cuidar a tu vecino, porque él te puede enfermar. Ahora, viendo, me encanta tu percepción totalmente optimista, y siempre me ha parecido muy enriquecedora y edificante, ¿cuál sería, cuál te crees tú, cuando hacías toda esta escala de los pasos que vamos a ir dando, cuál crees que tendría que ser idealmente la transformación de este planeta, luego de que va a pasar? ¿Esto va a pasar? ¿Pasó ya en Wuhan? ¿Ya se echaron los barbijos? ¿Se acabó? ¿Qué va a pasar con esta humanidad? ¿Qué tendría que suceder? Esta crisis humanitaria global va a marcar el antes y el después del siglo XX al siglo XXI y de la nueva era moderna, que tiene que ver con una conciencia global mayor del bien común. O sea, si tú estás en la tienda y estás haciendo lo que quieras, comiendo murciélagos, un ratito, ya no puedes hacer lo que quieras, porque lo que tú haces me afecta a mí. Entonces, esa conciencia que tenemos, ese concepto de lo nacional, yo soy soberano y esto es mío, ya no existe. Lo supranacional va a ser mayor y más poderoso y más fuerte a lo nacional, cosa que no existe hoy día. Hoy día el mundo es los nacionalismos y las pugnas entre la China y Estados Unidos, por ejemplo. Están en plena negociación del nuevo acuerdo de comercio entre los dos y surge esto. Al principio dijeron, fueron los gringos que le pusieron a los chinos y ahora que la crisis está llegando a Estados Unidos y parece que va a ser mucho más grande en Estados Unidos, y el efecto ya es más grande en Estados Unidos porque, por ejemplo, ha cerrado Disney. La industria del entretenimiento está totalmente en colapso. La industria del entretenimiento, que es el 43% de la economía gringa. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Disney. Las Vegas, los aeropuertos más importantes. Broadway. El petróleo. Porque otros decían, no, esto es un tema árabe. Los judíos. Los judíos son ellos del 43% del entretenimiento, son los mayores afectados ahorita. No, entonces es un tema árabe. Un ratito, la industria del petróleo se acaba de ir en picada, los árabes que son la cuna, árabes sauditas, la cuna del petróleo, está en la mayor crisis. O sea, no es un tema donde hay este es el culpable o el otro, todos están siendo afectados. Entonces, esta conciencia de la interconectividad, de la interdependencia, de lo que tú haces, me afecta a mí. Yo soy la número uno del mundo, pero hago cosas en la China. Entonces, si a la China le va mal, a mí me va mal. Entonces, yo no puedo permitir que Estados Unidos esté peleado con China. Por lo tanto, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, puede ser dictadura, puede ser comunista, lo que tú quieras. Pero estas son las redes que tienes que cumplir independientemente del gobierno que elijas tener. O si quieres mantener tu partido comunista, pero estos son los intereses supranacionales que la humanidad se va a organizar para poder poner en vigencia a raíz, con la excusa, con el pretexto y además con los fundamentos de esta crisis global. Que no es una crisis humanitaria médica. Es una crisis humanitaria económica, es una crisis humanitaria estructural, del capitalismo como lo conocemos. El tema del medio ambiente va a ser uno de los temas más importantes ahora. La foto del delfín en Venecia es solamente un ejemplo de la dimensión de lo que estamos hablando. Del cielo Wuhan. El cielo había sido celeste. Por eso. Entonces, ya los ciudadanos se dan cuenta, ah, esto no había sido un marketing nomás de los verdes, de Greenpeace y de las ONGs, como hacen todo. No, no, no. Ya vamos a comenzar a usar barbijos. Es una antes y un des... Es un cambio de era tan profundo, de tal magnitud, que tiene que ver con nuestras relaciones humanas, que es lo otro que quería decirte. Es la relación con tu vecino que estaban hablando. La relación de la comunidad. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo tenemos protocolos en casos de crisis? Ya no vamos a pensar que somos islas egoístas, individualistas. Ya no es individualismo. Esta lógica de que si todos estamos bien, yo estoy bien, que si yo estoy bien, tú estás bien, es absolutamente profunda. Es el cambio de era que estamos viviendo y es el optimismo con el que veo estar. Waldo, los indefensos, esos que supuestamente que los indefensos también han ocasionado todo esto. ¿Cuáles tendrían que ser esos cambios para este siglo XXI que de verdad está arrancando diferente? Estamos viviendo tiempos donde ya no hay ideologías pétreas, ¿no? Ni un capitalismo así intocable, ni tampoco una tendencia socialista como la pensaban, aunque eso ya se ha ido desvirtuando con el tiempo. Pero este efecto dialéctico tiene que llevarnos a otro escenario. Yo diría, en este caso, cuál fundamental es que los estados y las nuevas tendencias emergen en función justamente de la interdependencia. Es decir, de que todo lo que tú le hagas al otro te puedes rebotar y el otro es de que no es suficiente que tú estés bien si hay otros que están mal. ¿No es verdad? Cierto. Porque si 50 familias poseen la economía de miles de millones de personas, entonces esa genera automáticamente exclusión social, exclusión económica, vulneración de derechos. Probablemente los millonarios más grandes del mundo, que deben andar entre unos 50, deben estar convencidos que cuando se mueran se van a llevar su plata al otro escenario. Entonces, ese es el tema. O sea, percatarse que lo que acumules no te va a servir para nada. Y es que este virus nos ha dado esa muestra. El presidente de Canadá, el primer ministro canadiense y su esposa. El más famoso artista con su esposa en Australia, Thomas Hines. O sea, esto es para todos. No importa cuánta plata tengas, más pobre del mundo más rico. Es como cuando se cae un avión, ¿no es cierto? El accidente no discrimina a quienes estaban en primera clase, ¿no es verdad? Claro. Y quiero yo utilizar también el conflicto de octubre, porque verán ustedes que antes del conflicto de octubre, tú no sabías quién era tu vecino en el edificio donde vivías. Cierto. ¿No es cierto? A diferencia de que cuando éramos niños, vivíamos en barrios pobres, pero era una comunidad, eran familias más grandes. Vivíamos en conventillos. Exacto. Todos éramos amigos. Entonces, el conflicto de octubre ha hecho que los vecinos se organicen, se cuiden el uno al otro frente a un enemigo común. Como que nos ha entrenado eso para este momento. Entonces, hoy día, por eso te digo, no hay mal que por bien no venga. Siempre después de la tormenta sale el sol. Pero es sobre la base de un nuevo aprendizaje. A eso me refería hace un momento cuando se trata de renacer. Deberíamos renacer todos con una lógica completamente humanista, ¿no es cierto? Buscando siempre resolver el tema de los excluidos y en ese contexto mirar hacia el futuro. Muchas gracias, Waldo. Felicidades, felicidades también, Andrés. Para cerrar, Valkiria, rápidamente, por favor. Bueno, lo que han dicho ellos, la semana pasada yo me he encontrado con una amiga que es chamán y me decía exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Es un aprendizaje severo. Nosotros todos estamos conectados. El planeta somos todos. Es decir que no nos olvidemos que todos somos uno. Y mientras no entendamos eso, todo va a pasar. Todo lo malo va a pasar. Entonces, cuando fabriques algo, tienes que entender que somos uno. Y normalmente, si comes algún alimento que está siendo creado, como el pollo, por ejemplo, no te estás dando cuenta qué estás haciendo. Cuando estás generando alimento con hormona, ¿no? Entonces, empezamos de eso bajito para poder cuidar, para poder cuidarnos. Bueno, y ahora es el día del papá. Así es. Y yo me quiero aprovechar para saludar a todos los papás del mundo y también a mi papá. Aquella cámara, aquella cámara. Ah, que se llama Antonio Lira Villa. Ajá. Y bueno, papito, eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho. Ay, qué hermosa. Felicidades a todos los papás. Felicidades a ti. Felicidades también. Muchas gracias. Gracias. Creo que el positivismo y el aprendizaje de todas las crisis es siempre lo que nos va a sacar adelante. Vamos a continuar y no estamos indefensos. En cuanto y en tanto, entendamos que todos somos solo. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias. Gracias.